Un fuego eterno arde en el corazón del Parque Nacional de Yellowstone. Es una fortaleza que ha preservado el salvaje oeste. Gracias a sus espectaculares maravillas naturales. Atraen a más de 3 millones de visitantes al año. Pero solo unos pocos se salen de los caminos trillados. Los verdaderos dramas ya están teniendo lugar en el Valle Vecino. Luchas antiguas, nueva vida y coraje sorprendente. ¿Crees que conoces Yellowstone, pero nunca antes habías visto el parque así? El parque nacional más antiguo de Estados Unidos se encuentra en el corazón de las montañas rocosas. Yellowstone En ningún otro lugar del mundo hay más géiseres y fuentes termales que aquí. Atraen mágicamente a los visitantes. Sin embargo, casi nadie vive las historias más espectaculares. Para filmar un comportamiento animal extraordinario, se tienen que pasar muchos años en el parque. Con exactitud, en el Valle de la Mar, en el noreste de Yellowstone. Allí viven unos cazadores extremadamente tímidos. Lobos. Después de su exterminio, fueron reintegrados al parque nacional en 1995. La manada tiene como objetivo un alce fuerte. Su única salvación, el río helado. Gracias a sus largas piernas, su cuerpo se mantiene a flote. Bastan sus poderosas astas para que el alce se defienda. Otros ataques serían simplemente demasiado laboriosos y arriesgados. Así que los lobos tienen que conformarse con la presa de anoche. Se comparten todo el paquete. En 1872, Yellowstone fue puesto bajo protección. El parque es parte de un supervolcán con una enorme cámara de magma subterránea. Hay ebullición y silbidos en alrededor de 10.000 lugares. Los más notables son los casi 300 géiseres. El más famoso, el Old Faithful. La estrella de Yellowstone se lleva 50 metros cada 60-90 minutos. Aguas termales, fumarolas y pozas de barro por todas partes. Como el chorro rojo en el área de Fountain Paint Puff. Nada de esto es inusual para el bisonte. Lo más importante sería saber, ¿cómo llegó al césped en pleno invierno? Para hacer esto, ha desarrollado un método radical. Su cabeza se convierte en un aquitanieves. Hoy en día, hay alrededor de 4.500 bisontes en el Parque Nacional. En 1902, estaban al borde de la extinción. Solo 23 animales habían sobrevivido en estado salvaje. Han pasado seis meses de invierno en Yellowstone. Los cambios climáticos extremos y las caídas de temperatura a menos 30 grados Celsius no son poco comunes. Aquí sobreviven solo aquellos que hibernaron esta vez. O que tienen pelaje espeso. Los lobos no siempre cazan en manada. Vale la pena probar con un alce joven, incluso para un solo lobo. Lo que más importa es la experiencia. Un amague y un retroceso mantienen a la presa a salvo. Matar es una cosa. Pero, ¿cómo se come en una pendiente? Después de esta demostración de fuerza, su manada no tardará en llegar. Un amague y un baby. Acệuu. ¡Solver! A veces, los grados negativos extremos con un cielo despejado producen un fascinante fenómeno invernal en Yellowstone. Se forman copos de hielo más finos. El llamado polvo de diamantes. Los coyotes son comunes en el Parque Nacional de 9,000 kilómetros cuadrados. Como primos pequeños de los lobos, a menudo se benefician de sus madrigeras. El huapití, sin embargo, no tiene nada que temer. Ya que tienen que destapar laboriosamente su comida, algunos bisontes han desarrollado una estrategia especial. Las aguas termales brindan calor y brindan pasto al alcance. Bienestar en un paquete completo sin preocupaciones a menos 30 grados. Bacterias amantes del calor y algas de todos los colores viven en las piscinas de estilo caribeño. Incluso, algunos insectos se están apareando ahora. Estas moscas de los pantanos solo se encuentran en Yellowstone. Gracias a la calefacción central, ponen sus huevos anaranjados en pleno invierno. Mientras que en otras partes del parque, las cataratas todavía están en gran parte congeladas. A las nutrias norteamericanas no les importa el frío. Están en su elemento, incluso en la nieve. Un pelaje espeso y la calidez de la familia aseguran una sensación de bienestar. Los niños, que ahora tienen un año, se quedarán con su madre unas semanas más, hasta que nazcan los nuevos bebés. A mediados de marzo, los primeros osos machos regresan de su letargo invernal. Un cadáver de bisonte atrae a dos osos grizzlies hambrientos al río Yellowstone. Ahora es el momento de mostrar grandeza. El intento de impresionar fracasó. Después de seis meses sin comer, el dueño del bisonte no quiere compartir, por lo que el gesto es correspondido. Esta vez, sin embargo, de acuerdo con todas las reglas del arte. El adversario ha estado esperando este momento. Los grizzlies que tienen la misma fuerza no se guardan nada en la batalla. Las lesiones mortales son poco comunes. Nunca se había filmado una batalla tan feroz en Yellowstone. Finalmente, el rival se queda con el cadáver del bisonte. El invierno se está retirando. Las cataratas del bajo Yellowstone surgen del agua del deshielo. El gran cañón de Yellowstone está casi libre de hielo. Entonces, una sensación. Aparece un ladrón raro. Un puma. No le gusta compartir, ni siquiera con una hurraca. Aprovecha y roba un hueso para llevar. Es una hembra volviendo a su nido. Sin embargo, no pasa desapercibido. La madre puma no está sola. Alrededor de los tres meses de edad, el bebé aún es amamantado. Pero a las seis semanas, el puma ya comienza a comer carne. El cuervo también quiere carne. ¡Aaah! 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 Los avances del cuervo irritan a los dos. Y atrae a otro jovencito. Solo unos 20 pumas adultos viven permanentemente en el Parque Nacional. La pequeña familia no tiene nada que temer en Yellowstone. Pero los pumas siguen recibiendo disparos más allá de los límites del parque. La madre puma nunca permanece en un lugar por mucho tiempo. Los cuervos ruidosos atraen a competidores que podrían ser peligrosos para los jóvenes. Quizás regrese una vez más esa noche. Abril en Yellowstone. En los valles, todo se colorea. Ahora también las osas abandonan sus guaridas. Un oso negro. Más precisamente, un oso negro de color canela. Con un cachorro completamente negro. Y un hermano de color canela. Ambas variantes de color se pueden encontrar en Yellowstone. La ardilla roja no ha visto a los vecinos durante todo el invierno. El impulso de moverse. Hace dos meses, los osos negros jóvenes nacieron ciegos. Después de cuatro semanas, abrieron los ojos en la cueva. Y ahora todo llega de inmediato. Espacio para correr y luz del día. La madre necesita producir leche con urgencia. Por lo que los alimentos vegetales ricos en vitaminas son útiles. La primera excursión terminó. Finalmente está la leche. Las crías son amamantadas hasta el otoño. Y también pasarán el próximo invierno en una cueva con su madre. El vínculo se rompe casi al año y medio de edad. Cuando la hembra está lista para aparearse de nuevo. Muy cerca, un pájaro extraño entra en escena. El grébol engolado. Es común en toda América del Norte. La ardilla roja deja una de sus despensas solo por curiosidad. El ritual de cortejo llamado tamborileo tiene como objetivo atraer a las hembras y consta de unos 50 batidos de alas con una velocidad máxima de 20 golpes por segundo. El tamborileo se puede escuchar a 500 metros de distancia. Y otro grébol hace ruido. Un vecino ruidoso para la ardilla roja. Ya es suficiente. Lo que tú puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Posado en un tronco y haciendo ruido, porque ya se acabó el invierno. Es mayo en Yellowstone. Las cataratas inferiores, en el centro del parque, tienen casi el doble de altura que las cataratas del Niágara. El río Yellowstone se sumerge 91 metros en la profundidad. Los bisontes hembras están a punto de parir. Nacen alrededor de 700 crías al año. Un momento muy íntimo que nadie ha visto nunca frente a la cámara en Yellowstone. Inmediatamente, el pequeño comienza a liberarse del saco amniótico. La madre limpia con amor a su cría. Ambos tienen que levantarse rápido para que no sean presa de osos, lobos o coyotes. Afortunadamente, el rebaño les brinda cierta protección. Después de nueve meses en el útero materno, el ternero de 30 kilogramos tiene que levantarse por primera vez. Una tarea difícil. Un poco más tarde, hay un drama dentro del valle. Una hembra de bisonte tuvo una cría mortinata y ahora está atrayendo a una gran manada de lobos. La hembra de bisonte está debilitada, pero no indefensa. Solo unos pocos del grupo de 15 integrantes están satisfechos con el cadáver. ¿Hasta cuándo podrá mantener a raya a sus perseguidores? Finalmente llega con su rebaño, pero no está a salvo. Mientras todos los bisontes estén huyendo, los lobos todavía pueden atacar. El grupo hace una formación defensiva. Ahora la fortaleza de los bisontes es inexpugnable. El Parque Nacional de Yellowstone está ubicado en tres estados de Estados Unidos. Montana, Idaho, pero principalmente en Wyoming. Las manadas de bisontes se mueven constantemente por las vastas llanuras. Tienen que cruzar ríos una y otra vez como el río Lamar. Se presta poca atención a las crías recién nacidas. Todos tienen que pasar. Así, poco después de las dificultades del parto. ¿Reunirá el pequeño todo su valor y seguirá a los demás? Ya lo hizo otra cría. Y es mirado con escepticismo. Ahora no hay vuelta atrás. La corriente es muy fuerte porque el agua de deshielo de las montañas aumenta el nivel de los ríos. Para la cría, se trata de sobrevivir. Por fin, él y su madre se acercan a la orilla. Pero luego el ternero vuelve a ser arrastrado por la corriente. ¿Tiene alguna posibilidad de sobrevivir en agua helada? Después de la agotadora travesía del río, siesta con los bisontes. Las ardillas terrestres de Huinta miran a sus nuevos vecinos con curiosidad. Como el bisonte, tienen una comunidad fuerte. Las familias viven juntas. Una se ocupa de la otra y eso también es necesario. Un tejón cazando ardillas. Solo queda una cosa por hacer. Desenterrarla. ¡Qué suerte! Una salida lateral es la salvación. ¿Pero realmente escaparon todos? El tejón plateado también tiene crías. Y siempre tienen hambre. Fueron amamantados durante seis semanas. Ahora tienen ganas de comer alimentos sólidos. El tejón plateado mató a la ardilla de tierra de un solo mordisco. Esta familia de ardillas terrestres se salió con la suya. De regreso al río en el Valle de la Mar. Milagrosamente, la cría de bisonte pudo salvarse en una isla. Necesita desesperadamente la leche y el calor de su madre. De regreso al río en el Valle de la Mar. Unos kilómetros río arriba, los bisontes cruzan el río en un lugar bastante inofensivo. Una y otra vez, los lobos comprueban individualmente si hay algo que conseguir. Este tiene un problema. Coyotes. Como competidores de comida, son enemigos mortales. Sin embargo, la mayoría de los coyotes salen perdiendo. Sin embargo, esta vez son mayoría. Una madre bisonte mira sospechosamente lo que está sucediendo. Pero llega la ayuda. Definitivamente no es su día. El lobo se rinde. Un triunfo para los pequeños parientes. La cría de bisonte sobrevivió a la noche. El hambre y la sed atormentan al pequeño. Un lobo joven localizó a la cría. Y huele presa fácil. Escapar es la última opción. ¿O preferiría atacar? El pequeño esquiva hábilmente al lobo inexperto una y otra vez. De repente, algo distrae al atacante. ¿Es esa la salvación? Con sus últimas fuerzas, el becerro cambia la situación. El lobo queda atrapado entre los bisontes. Y luego queda claro que es la madre del pequeño, que incluso después de casi dos días, nunca dejó de buscar a su cría. En cualquier caso, el lobo se quedó sin comer. Hambriento, el pequeño luchador busca la ubre y finalmente la encuentra. Por fin, leche. Sin embargo, como perdedor, el lobo tiene que replantear su estrategia de caza si quiere sobrevivir. Por fin, leche. ¡Gracias! 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 Verano en Yellowstone. Empieza la mejor época del año para las nutrias. Las truchas degolladas de Yellowstone ahora se mueven río arriba desde lagos como Trout Lake para desovar. Un asunto arduo, especialmente para las hembras. Hacen hoyos de desove en la grava con la aleta caudal. Luego ponen sus huevos, que son inseminados inmediatamente por el macho. Esto no pasa desapercibido para la nutria. Su hermano ya pescó una trucha agotada. Ahora quiere hacer lo mismo. Finalmente lo logra. En julio, ninguna nutria pasa hambre en Yellowstone. En el noreste del parque está el Soda Butte. Hace más de 100 años, una fuente termal, que ahora está casi inactiva, formó el cono de travertino. Al fondo hay una colonia reproductora de golondrinas risqueras. Ambos padres están ocupados alimentando a sus polluelos. Su hambre es casi insaciable. Deberían volar solo 21 días después de la eclosión. Pero a veces ya no cabe nada. A los bisontes les encanta Soda Butte, porque el suelo fangoso contiene minerales codiciados. ¡Gracias! ¡Gracias! Yellowstone tiene muchos lugares destacados. Uno de los más famosos es el Gran Cañón de Yellowstone. de casi 40 kilómetros de largo y hasta 370 metros de profundidad. Las rocas ferrosas amarillas de sus laderas dieron nombre al río y al parque. Los últimos días calurosos del verano. Tres jóvenes osos grizzly necesitan enfriarse desesperadamente. Recientemente, su madre se fue para volver a aparearse. Ahora tienen tres años y estarán juntos por un tiempo. El lago no solo es refrescante. Los grizzlys buscan plantas acuáticas sabrosas. Como la mayoría de los osos, son omnívoros. Las pequeñas peleas de agua también están en la agenda. Un buen curso de capacitación para discusiones posteriores con sus congéneres. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Este es el manantial termal más grande de los Estados Unidos y el tercero más grande del mundo. La gran fuente prismática. Las bacterias amantes del calor crean los diferentes colores. En agosto comienza la rutina del bisonte. Se supone que los baños de polvo y revolcarse en su propia orina intimidan a los rivales. Entonces el macho comprueba si las hembras están listas para aparearse. Para hacer esto, sigue a hembras con olor prometedor, que incluso ahuyenta a otros machos. Cuando la hembra esté lista, no se apartará de su lado. Siguen apareciendo nuevos competidores. Es importante ser lo más rápido posible. El año que viene, una nueva generación de bisontes llegará a escena en Yellowstone. El aire se llena de gruñidos, polvo y olores fuertes. El macho ya está controlando a la próxima hembra. El gesto extraño se llama Flemen. No tiene mucho tiempo. Un gran rival se acerca cada vez más. Una tonelada de peso vivo. Una verdadera montaña de músculos. El macho del río no puede dejar sin respuesta a esta provocación. Su compañero de duelo ha perdido la calma. Eso solo hace que el otro sea más agresivo. Una pelea es inevitable. ¡No! No, 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 no. La batalla ha terminado. Otro gobernará el río. A principios de otoño, la rutina del bisonte llega lentamente a su fin. El Parque Nacional Grand Teton en la frontera sur de Yellowstone. Es finales de septiembre. Los sauces y los álamos brillan ahora como pequeñas antorchas. Mientras los salses reponen sus reservas para el invierno, su bramido da forma al otoño. El bisonte tiene poco tiempo para prepararse para el invierno. Luego regresa la tranquilidad en las montañas rocosas. Las fuentes termales y los géiseres son los únicos que nunca descansan. En el Parque Nacional más antiguo de Estados Unidos, Yellowstone. Yellowstone. Amén.